¿Qué es lo que se puede hacer con las cámaras? Bueno, hasta que logré mi primera venta en vivo y me encantó, me encantó y soy fanática de las ventas en vivo. Nunca me imaginé que se iba a conectar gente, es el terror que uno tiene, pero vi que haciendo las cosas organizadas con tiempo, que eso es todo lo que se aprende antes, las imágenes, trabajar el producto, saber del producto. Yo no soy estilista, entonces para mí es mucho más complejo el tema, tuve que estudiar de verdad. Y el orden, ser disciplinada, todo lo que aprendí antes, cómo manejar desde la identidad, porque así pude lograr mi venta en vivo. Desde mi identidad, moza, que es moza y así llegué a mi venta en vivo. Y fue fantástica. Muerta de susto, los primer minutos, el primer minuto, y después ya me solté. Y después ya vi la interacción y ya fui hablándole a la cámara y me olvidé de quién estaba o no estaba, no sé. Pero fue maravilloso. Vendí un millón. Un millón en una hora. Me cambió la semana. Entonces, si yo llevo eso a cada 15 días, o si da el caso toda la semana, o una vez al mes, es plata que tú no tienes y que te entra en una hora. Una hora donde tú convences a la persona. Porque para tener eso, también uno tiene que estar 100% creyente del producto que tú estás vendiendo. Y parte por ahí. Si tú crees en tu producto y lo trabajas desde antes, claramente lo vas a tener. O sea, un millón de pesos para mí en una hora fue celebración máxima. Más que nada, yo me quedo con todo lo que es el orden. El orden que uno tiene que ordenarse. Y yo no estaba ordenada. No sabía mi foco. Y a partir del minuto vuelvo a la identidad. Tú descubre tu identidad. Tú vas haciendo los cambios en tu empresa o en tu pyme, lo que sea. Lo vas haciendo y vas a lograr lo que tú quieres al final. Lo financiero. Pero tienes que partir por el orden. El orden, el marketing, manejar todo, todos tus productos. Saber lo que estás vendiendo. Yo me sentaba y vendía. Es un Botox. ¿Pero qué es el Botox? Entonces ya, aprendí. Y cuando tú aprendes eso, vas sumamente seguro a lo que tú estás vendiendo. Todo esto a mí me sirvió para ordenar también mi vida. Partiendo por mí. Por mi imagen. Ordenarme yo como imagen. Entender que yo soy una imagen en este rubro que es el salón de belleza. ¿Por qué trabajé con la Claudia? Primero porque es una persona confiable, intachable. Está probada en el mercado. O sea, ella tiene su empresa y le va bien. Ella está compartiendo su experiencia. Entonces eso uno tiene que tomarlo. Porque si a ella le va bien y está transmitiendo su experiencia para nosotras, o sea, no hay por dónde perderse. Y es, como lo vuelvo a repetir, intachable, es segura, es disciplinada y te va a sacar el trote. Te va a sacar el trote. Si tú tienes dudas y quieres entrar al curso, hazlo. Hazlo y te lo digo así como firmado que te va a ir bien. Te va a ir sumamente bien. Si es un tema de plata, de números, cuánto sale esto, para mí es una inversión. Es una inversión que la vas a recuperar antes de lo que tú crees. Estoy segura. Porque si con una venta tú recuperas, vas a recuperar casi la plata. Atrévete y lo de las cámaras, la venta en vivo, no sé qué, lo superé. Y si yo lo superé, lo puede superar cualquiera. De ver, tengo, pero ahora estoy grabando y ya me da cosa. Gracias. 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 Gracias.